Don Walter, muy buenas tardes. Nos hacen la consulta de diferentes periodistas sobre las medidas de prevención que se van a tomar acá en el OICOTA para perder el contagio del contagio. Ya la Corte Plena y el Consejo Superior tomaron medidas y determinaciones relacionadas con la manera como el Poder Judicial va a enfrentar la emergencia nacional decretada por el Poder Ejecutivo en el tema de la evitación del contagio del COVID-19. En el caso del Organismo de Investigación Judicial, por la especial naturaleza de las funciones que cumplimos, además de las disposiciones que ya se emitieron, pues hemos tomado algunas otras determinaciones que se han comunicado a las jefaturas. Esencialmente, la necesidad y posibilidad de hacer rotaciones de personal, hacer quiebres de horarios, generar algunas posibilidades de trabajo en los eventos que corresponda y sea posible y de alguna manera ejecutar acciones que eviten la presencia y permanencia de muchísimo personal de la Policía Judicial dentro de las instalaciones que ocupamos. Esto con el ánimo de evitar la propagación del virus o circunstancias que de alguna manera propicien el contagio. Obviamente nosotros sí tenemos que realizar el abordaje de circunstancias que por definición corresponden de manera exclusiva al Organismo de Investigación Judicial, como es el tema de levantamiento de cuerpos, la realización de algunos tipos de inspecciones, atención de delitos sexuales y en general cualquier situación de emergencia de carácter judicial y de carácter delictivo que deba procesarse de manera inmediata para evitar que se pierdan indicios. En ese sentido, pues hemos instruido a todas las jefaturas del Organismo de Investigación Judicial para que fortalezcan los grupos de guardia y para que estén atentos y pendientes de la satisfacción del servicio público. Obviamente también existe preocupación por parte de la dirección del OIJ respecto del personal que trabaja con nosotros y en ese sentido, pues hemos hecho énfasis en las recomendaciones ya emitidas por corte, pero adicionalmente hemos brindado algún nivel de discrecionalidad a las jefaturas a efecto de que puedan tomar medidas que atenúen la posibilidad de que exista contagio. Por otra parte, don Walter, ¿cómo se está haciendo con el tema de los privados de libertad? Uno de los aspectos más sensibles que nos corresponde a nosotros asumir es el tema de la custodia y traslado de detenidos para que participen en audiencias judiciales. Precisamente como Corte Plena tomó la decisión de suspender la mayoría de las actividades judiciales, esto va a influir en la disminución de la cantidad de personas que transitan por nuestras celdas, que además son de paso y que no son de permanencia total y absoluta. En ese sentido aún tenemos algunas personas que están en nuestra celda, son personas que están esperando algún tipo de audiencia o que fueron aprendidas en flagrancias y que están prontas a que se resuelva su situación jurídica. Todas ellas en las próximas horas, en principio, deberían regresar a los centros penales o que dan libertad si así lo señalan los jueces. En este sentido, en el tema del manejo de cárceles, hay bastante control. Hemos adquirido alcohol para desinfección de las celdas y de los vehículos en los que se desplazan y transitan los detenidos. Y estamos haciendo la repartición del equipo que corresponda para mejorar también la atención de las personas y obviamente para proteger al personal nuestro que tiene contacto para con los detenidos.